Arde pero no se consume, devora pero no se sacia, mata pero está más allá de cualquier dictamen, Lucifer trae la condenación a todos los que le hacen frente. Arrebatando almas con la punta de una espada de fuego, él es el caído. Incapaz de doblegarse y antaño un destacado general del reino de más allá de la luz, fue expulsado por el pecado de la rebeldía. Seis veces su nombre fue tañido desde la gran campana de Basundol. Seis y sesenta veces sus alas fueron estigmatizadas, hasta que sólo quedaron muñones humeantes. Sin alas se escurrió de las ataduras que lo mantenían en la luz y cayó gritando hacia la tierra. Del paraíso a un cráter en medio del desierto. Ahora ataca sin piedad, sin motivo, el único ser vivo capaz de moverse libremente por los siete dominios oscuros. Azotado por necesidades ineluctables y atormentado por talentos inimaginables, Dom arrastra su propio infierno donde quiera que va. Desafiante hasta el final. Es sólo cuestión de tiempo que el mundo le pertenezca.